Cuesta mucho ser un hombre, no se ofenda compañero Por aguantarme a lo macho, un día estuve prisionero Querían que les enseñara, toditos mis correderos Yo le dije al comandante, se me hace que usted no sabe Que los hombres cuando nacen, ya traemos una clave En medio de la entrepierna, atocándole se sabe Así decía don Manuel, y de él me estoy acordando Contrataron diez cobardes, para poder acabarlo Si hubieran sido dos menos, el gallo estaría cantando En Palenque, donde quiera, a ese gallo respetaba Sería porque su navaja, afilada siempre estaba No se ocupaba acercarse, para ver como cortaba En Sinaloa, su tierra, su presencia aún se siente Dicen sus amarradores, que siempre fue muy valiente Ese gallo de San Juan, con gallo de mil palenques San Ignacio está de luto, también llora Mazatlán Y esa banda del recodo, también muy tristeza está Cuando escuchan el corrido, de ese gallo de San Juan Don Manuel Salcido Azueta, no es tan fácil olvidar Te lo dicen tus amigos, que dejaste se enteran Carlos y José y su grupo, siempre te recordarán Ya murió Manuel Salcido, y de él me estoy acordando Contrataron diez cobardes, para poder acabarlo Si hubieran sido dos menos, el gallo estaría cantando Gracias por ver el video No Si Tenemos Tenemos Gracias.